Compañeros de la misma patria, compartimos la misma patria, y vaya que patria la nuestra, la patria humana, la verdadera patria, que no tiene límite, no tiene frontera, solo que estamos uniendo la patria, la gran patria humana. Ahora, fue maravillosa la idea de mi hermano Bashar, de convocar esta reunión. Nosotros sabemos, desde niño lo sé yo, desde niño sé, viví, percibí, me alimenté muchísimo, de esa profunda tradición familiar, que habita entre los sirios. Una profunda tradición familiar. Desde niño, ya en mi querido pueblo natal, Sabaneta, como aprendí a respetar. Ahí están, están los sabaneteños sirios, Yadán Raduán, y toda esa gran familia árabe siria, que se regó por los llanos, y echó raíces, y bailan joropo, igual que esta muchachita, y este muchachito. Son capaces de bailar un joropo aquí ustedes, ¿no? Que zapatearon un joropo. Hasta Gaita bailamos. Gaita también. Ah, vos sos maracucho. Mi alma, mi cuerpo, mi sangre, para esa patria, para la revolución. Viva usted, y viva Bashar al-Assad, y viva Siria. Viva, que viva. Viva, hermano. Que viva en nuestros pueblos, y viva en nuestro hermano Bashar al-Assad, que Dios le ilumine, le dé larga vida en esa lucha que asumió. Asumió, por la dignidad, por la dignidad, U.A. Bashar al-Assad no se va. U.A. Bashar al-Assad no se va. U.A. Bashar al-Assad no se va. U.A. Bashar al-Assad. Es portador de las banderas del arabismo, del nacionalismo árabe, de las banderas que levantó bien en alto su padre, el gran Jafés al-Assad. Vamos a recordarlo y a darle, ¡Viva Jafés al-Assad! ¡Viva! ¡Viva Jafés al-Assad! 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 líder árabe. Ese otro gran representante de lo más profundo de las luchas por la liberación, por la unión del pueblo árabe. Y esa liberación y esa unión tiene que ver esencialmente con el socialismo. Invoco la memoria del gran líder árabe inspirador de nuestro movimiento revolucionario desde la más tierna juventud. ¡Viva Nasser! El socialismo árabe, el panarabismo, todas esas fuerzas profundas están representadas aquí por nuestro hermano Bashar al-Assad. Por eso pido a Dios que le dé larga vida. Porque así como los pueblos de América Latina dormían, el imperialismo logró doblegar, logró adormecer, logró dominar a los pueblos de América Latina, con la única excepción de la Cuba revolucionaria durante cuánto tiempo. Pero así como los pueblos que dormían despertaron, y aquí está la América Latina levantando de nuevo las banderas del socialismo, de la revolución, de la unión latinoamericana, caribeña. Tengamos la plena seguridad que nadie lo dude, que ese despertar también está ocurriendo y ocurrirá en los próximos años en los pueblos de la gran nación árabe. Yo lo tengo aquí en el corazón, como una certeza muy grande.